Hola, buenas. Mi nombre es Ebas. Trabajo en el área de Inteligencia Artificial y Estrategias Digitales. Y bueno, la idea de estos minutos el día de hoy es contarles un poquitito acerca de un amigo o amiga invisible que tenemos que se llama la Inteligencia Artificial y que bueno, que en estos días es como que está creciendo bastante. Así ya desde hace muchos años nosotros los ingenieros y mucha gente venimos hablando de lo que es la transformación digital, de poder hacer que las empresas y las personas puedan ir adoptando cada vez más las tecnologías digitales para facilitar nuestras actividades del día a día. Lo cierto es que con la cuarentena como ustedes vieron, como que nos empujó a todos y a todas en este tema de decir, bueno, hay que adoptar la tecnología, ¿no? Gente mayor, por suerte, haciendo teleconferencias por Zoom, teniendo diferentes contactos a través de WhatsApp o cosas que se pensaban imposibles, ¿no? O sea, es muy buena esta mirada en este momento porque estamos viendo quienes hacemos tecnología esta destrucción de las barreras de sesgos por edad o diferentes tipos de sesgos porque la realidad es que hoy todos, ¿sí? Por fuerza mayor y como humanidad a lo largo de todo el mundo estamos adoptando la tecnología y la verdad que eso es muy muy bueno porque, bueno, va a cambiar claramente la sociedad en el mundo esta nueva adopción de la tecnología dado por este tema del coronavirus y de la cuarentena, ¿sí? El tema es que junto con esta transformación digital, ¿sí? Hay un amigo o amiga invisible que es la inteligencia artificial, ¿sí? Esta inteligencia artificial también es algo que se viene hablando y escuchando desde hace ya un par de años con mayor intensidad y es lo que hoy se conoce como la cuarta revolución industrial, ¿sí? O sea, imagínense algo tan grande como esa revolución industrial donde el humano sale del campo y pasa a trabajar a la fábrica, bueno, hoy la inteligencia artificial está definiendo ese siguiente paso en la evolución humana, ¿sí? Lo importante de esto para destacar es que la inteligencia artificial tiene una particularidad muy similar a la del virus. Es muy difícil de que todos la podamos ver. Cuando uno habla de inteligencia artificial piensa en un montón de código o de un montón de cerebritos trabajando en un laboratorio medio oscuro, pero la realidad es que la inteligencia artificial por sí es un programa, pero que genera programas, que aprende por sí solo, o sea, que le da a las computadoras esa capacidad que antes pensábamos que era solamente de los humanos y ahora está del lado también de las máquinas. Por eso un concepto que a partir de ahora me van a escuchar hablar y que a mí me gusta mucho no es tan artificial, ¿sí? Porque no es algo que nació por sí solo y que no es parte de nada sino que es parte de la evolución del hombre. Entonces muchos estamos empezando a hablar de lo que se conoce como inteligencia aumentada, ¿no? Entonces, ¿para qué se utiliza esta inteligencia aumentada? Y bueno, como hay tanta cantidad de datos previo a esta cuarentena había ya mucha cantidad de datos que se necesitaban entender para tomar decisiones en cualquier ámbito, ya sea en un ámbito personal en ámbitos de gobierno, en ámbitos empresariales, se empezaba a utilizar estos mecanismos estos algoritmos de inteligencia artificial como para encontrar esos patrones en esas cantidades de datos y poder tomar y decir, ah, está pasando esta situación, podemos tomar esta decisión, ¿sí? Lo importante es que la inteligencia artificial, perdón, la inteligencia aumentada nos está dando diferentes herramientas, ¿sí? Para poder entender muchísimos procesos o situaciones que antes no podíamos entender Pero al día de hoy, ¿sí? En lo que se llama el estado del arte de la inteligencia artificial el problema era que no teníamos tanta cantidad de datos, ¿sí? Uno de los países que iba llevando la delantera era China ¿Por qué? Porque ellos sí tenían ya muy desarrollado esto de compartir datos de tener, por ejemplo, un medio unificado de pago como lo que es el WeChat ¿Sí? Que sería como esa herramienta de WhatsApp donde yo puedo interactuar con personas y a la vez pagar a personas o pagar por servicios o productos, ¿sí? Lo que es el tema de reconocimiento facial Ellos lo tenían ya muy avanzado Entonces tenían tanta cantidad de información que sus algoritmos de inteligencia aumentada eran muchos más poderosos, ¿sí? Que el resto de los algoritmos que habían dando vuelta por el mundo, ¿no? Entonces, hoy el tema imagínense con esta cuarentena, ¿sí? Es como toda la sociedad a nivel mundial se movió hacia lo digital y todo, bueno, esa nueva ola de información esa nueva ola de datos que se están almacenando, ¿sí? Y que empiezan a dar utilidad empiezan a hacer ese combustible para estos mecanismos de inteligencia aumentada Fíjense, por un momento, hace un par de años atrás en el 2018, se había dicho que un estudio había dicho que más o menos una persona generaba algo así como 15 pendrives de información al día ¿sí? O sea, con movimientos con información que consumía del celular de la tele Hoy no encontré al momento ningún estudio que diga en esta situación de cuarentena cuánta información estamos generando nosotros que podemos saber o que mismo no podemos saber o que no nos damos cuenta, ¿sí? Por ejemplo, la información de cómo nos movemos con el celular es una información que diferentes gobiernos están tomando para medir esto de la cuarentena y muchas veces nos decimos no sabemos cómo se toma bueno, se toma a través del celular relojes que nos miden la actividad muchísima información que después, al cruzar esa información o sea, al mezclar esa información genera otra información nueva también valiosa y empieza ese círculo ¿sí? de una enorme cantidad de datos enorme cantidad de información que necesita ser entendida y ahí es donde entra la inteligencia artificial ¿por qué esto es importante para todos nosotros como sociedad? ¿sí? como personas es poder empezar a entender y ya tempranamente empezar a informarnos acerca de cómo funciona este mecanismo ¿sí? para que podamos entender luego las situaciones a las cuales vamos a ir estando expuestos ¿no? esto de poder adelantarnos como por ejemplo las personas que ya sabían hacer zooms antes de esta cuarentena tenían una ventaja y pudieron explicar a otras entonces mi objetivo con esta breve charla es poder incentivar en ustedes esa pizca de duda ¿sí? respecto de cómo funciona la inteligencia artificial cuáles son sus primeras características y cómo principalmente nos puede ayudar así todos entramos en conciencia y podemos avanzar un poquitito más rápido de la transformación digital ¿sí? de nuevo es muy difícil porque muchas veces no se ve muchos como lleva mucha matemática de fondo y muy pocos somos los que nos gusta esa parte de la matemática y todo lo demás o siempre se nos dice es muy difícil la realidad es que todo con un poquito de tiempo y esmero de entendimiento se entiende ¿sí? y hay muchos buenos libros y muchos buenos artículos que les voy a dejar a continuación para empezar a dar esos primeros pasitos en entender cuál va a ser la próxima etapa así como hoy nos protegemos frente a un virus que la mayoría de nosotros no podemos ver que no sabemos dónde está la inteligencia artificial tiene que ser lo mismo pero a diferencia de un virus tiene que ser ese amigo o esa amiga que nos ayude en todos los días tanto a nosotros como a las empresas como a los gobiernos en definitiva que nos ayude a toda la humanidad les mando un gran saludo y quédense en casa nos vemos y vamos a ver Gracias.